Si pudiera hablar de menos Y cambiar de dirección Para caminar adonde no estés tú Pero ni modo, no bebes el corazón Si pudiera no quererte Para no llorar por ti Para ser feliz con alguien Necesito desprenderme De todo lo que viví Si pudiera no tomar Por culpa de lo que vivimos Y que no puedo olvidar Si pudiera yo arrancarte De mi mente para oír Tu nombre y no llorar Si pudiera despertar Con alguien más Pero no puedo Aún te sigo siendo fiel Si pudiera regresar El tiempo amor No, no, no te amaría de nuevo Si fuera tan sencillo Olvidar ¿Quién fuiste? Si pudiera no tomar Por culpa de lo que vivimos Y que no puedo olvidar Si pudiera yo arrancarte De mi mente para oír Tu nombre y no llorar Si pudiera despertar Con alguien más Pero no puedo Aún te sigo siendo fiel Si pudiera regresar Si pudiera regresar El tiempo amor No, no, no te amaría de nuevo